Y le agradezco que usted venga a apoyarnos con esta obra que es de mucha necesidad. Esta obra hemos venido gestionando con presidentes pasados y muy pocas veces nos han atendido. Somos distintos y ustedes nos pusieron aquí para responderle y todas las metas que hoy el ingeniero Toledo dio a conocer se va a concluir porque no venimos a inaugurar obra que no esté terminada. Gracias por darnos este apoyo. Estamos esperando desde hace dos años aquí esta obra. Gracias presidenta por apoyarnos. Se lo agradezco mucho y todo al nombre de mi comunidad de Guzmán. Se lo diga gracias. Gracias.